¿Qué es la unidad que sirva para garantizar los países de la Unión Europea? Neutralizando las confrontaciones, la falta de entendimiento, la desestabilización social. En definitiva, el enfrentamiento de unos países con otros que tenemos la misma tradición cultural. Pero no solo esto, sino que buscamos también, nosotros quisiéramos encontrar la colaboración en un proyecto común de Europa. Un proyecto que se apoyara en la dignidad de la persona y en sus derechos humanos. Creo que esto es importante. Pues no son pocos, desde luego, los desafíos con que tropieza la construcción de este proyecto europeo. En primer lugar, es fácil dejarse arrastrar por los populismos que están en este momento socialmente en desarrollo con una notable fuerza. Pero tampoco debemos desatender la argumentación con la que se, digamos, se insertan en la sociedad y consiguen el apoyo popular. Y es que, de fondo, está el problema de la identidad de Europa. Esto es muy importante. Este proyecto europeo no lo podemos lograr si realmente Europa renuncia a su propia identidad histórica y cultural. Y, naturalmente, tenemos que estar abiertos a una sociedad culturalmente diversificada. Pero, hasta el punto, me pregunto, de destruir la propia identidad de los países europeos. Por tanto, yo diría, tenemos que tener presente nuestro pasado histórico, que ha hecho grandes a las naciones de Europa y las ha colocado, como decía el Papa, en una situación muy significativa en la historia de la humanidad. Esto es, para mí, algo irrenunciable. Por eso, los derechos humanos, la dignidad de la persona, tienen detrás la misma fe en Dios, que es el fundamento de la realidad humana y de sus instituciones fundamentales. La antropología, la familia, el matrimonio y la familia, lo que representa realmente el entendimiento de la vida social que tenemos. Bueno, esperamos todos que hablen y se entiendan. Pero, sobre todo, que no renuncien a aquello que representan, porque estamos en una democracia representativa. No estamos en una democracia asambleística o asamblearia, según se quiera decir el adjetivo. No, no. Nuestra democracia es una democracia representativa. Y, naturalmente, los líderes políticos tienen que entenderse entre ellos teniendo en cuenta a quienes representan y tomando como criterio determinante de la acción política el bien común. No la ocupación del poder, porque la ocupación del poder es legítima en tanto en cuanto está respaldada, digámoslo así, por la realidad social. Pretender utilizar el poder para ir contra los principios fundamentales de la sociedad, pero, en particular, contra el bien común, digamos que resta a la acción política su misma legitimidad. Por tanto, este principio es fundamental. Y, como obispo, yo recordaría a los políticos de inspiración cristiana que tengan en cuenta la doctrina social de la Iglesia. Ese conjunto de principios aplicables a una ética política, a una moral política, que realmente también arranca de lo mismo, arranca de la concepción de la persona, de la dignidad de la persona y de su vocación trascendente. Muchas gracias.